Soy Cándido García, soy Cándido García de Masque Eléctricos, MQE, ya me conocéis algunos. Soy el responsable de movilidad eléctrica de la FON España, fabricamos juntos de carga. Y bueno, hoy estamos aquí en Exponergia, en Mérida, y os vamos a enseñar los coches, ya aprovechando de que estoy aquí, os vamos a enseñar los coches que tenemos en exposición. Y empezamos aquí con el Renault Zoe, ya lo conocéis, en el canal tenéis los vídeos, la lista de reproducción del Renault Zoe, y podéis ver ahí las pruebas que he hecho de este vehículo. Este vehículo es totalmente eléctrico, un poco la finalidad de este vídeo es que tengáis información de ahora mismo que estamos en una situación complicada de comprarnos un coche, qué coche nos compramos, lo titularía así, qué coche nos compramos. Entonces, aquí, este por ejemplo, tenemos el Renault Zoe, este es totalmente eléctrico, tenemos distintas versiones, pero bueno, este coche, el de 40 kilovatios, tiene una autonomía homologada de 400 kilovatios, hay de 400 kilómetros, y estos 400 kilómetros, en casco urbano yo he comprobado que se pueden hacer. Es real, pero en casco urbano. En carretera podemos hacer unos 300 kilómetros, y habitualmente para el uso de todas las personas, de casi todas las personas del planeta, a no ser que seas un comercial o algo así, luego os explicaré mi coche también, para gente que necesite hacer muchos kilómetros, tenemos otras versiones. Vamos a pasar ahora aquí, tenemos también de Renault, la Renault Kangoo, esta es una furgoneta de reparto, en teoría tenemos 300 kilómetros de autonomía, pero reales pueden ser unos 200, más o menos, 200, 300 sería en el caso de casco urbano, muchas paradas, como sabéis, los vehículos eléctricos, cuando estamos parados, no están consumiendo casi nada, apenas, entonces, atascos, atascos, por ejemplo, o en el casco urbano, consumen muy, muy poco. Entonces, es una furgoneta perfecta para hacer repartos, podríamos utilizar esta furgoneta, vamos, perfectamente. Tenemos que cambiar psicológicamente la visión que tenemos del coche eléctrico y la utilidad que le damos, tenemos que cambiarlo un poco, y ves, es una furgoneta perfecta para estos cambios que estamos viviendo de la movilidad. Vamos aquí por el siguiente coche que tenemos ahora, digamos que es el coche, el coche eléctrico, gracias a Tesla, Tesla lo conocéis todos, o la mayoría, es el coche premium, el coche premium eléctrico, y este coche, gracias a este coche, se está, bueno, este coche no, esta marca, estamos viviendo este cambio, ¿por qué? Tesla en 2011, 2012, empezó a sacar coches, empezó a hacer coches eléctricos reales, autonomías, 300, 400, 500 kilómetros de autonomía, carga ultra rápida, a 120 kilovatios, este coche, por ejemplo, tiene una batería de 85 kilovatios, podemos hacer unos 400 kilómetros con él, en el canal también tenéis listas de reproducción, los hemos probado, hemos probado el Model S, el Model X, ahora el otro día estuvimos en Barcelona, en la presentación del Model 3 en España, es la primera vez que había un Model 3 en España, hicimos un vídeo en Barcelona, aprovechando que estaba yo en el Mobile World Congress, grabamos allí en Barcelona el Model 3, el Model 3 viene con la particularidad que va a utilizar el conector CCS Combo, este utiliza el tipo 2, el conector tipo 2, generalmente me preguntan, oye, ¿por qué no se pone de acuerdo la gente o los fabricantes y utilizar un punto de carga? Ahora, si hay un punto de carga o unos puntos de carga homologados en Europa, el CCS, el CCS o Combo 2 se llama, es el estándar europeo para la carga rápida, es obligatorio en la vía pública cuando instalamos un punto de carga rápido que haya una toma de CCS Combo 2, como queramos llamarlo, y el tipo 2 o Meneques, también llamado Meneques, el tipo 2 es el estándar en Europa para la carga lenta o semirápida, ¿vale? Es una aclaración un poco de los tipos de conectores, pero bueno, este coche, si tenemos la capacidad económica para comprarnos este coche, es el mejor coche eléctrico que podemos comprar. Ahora, vamos a seguir viendo coches para todo el tema de precios, para todo tipo de personas, distintos precios. Este es un coche de lujo, digamos, sería un Mercedes, un BMW, algo así, ¿vale? Por otro lado, este es 100% eléctrico, el Tesla, ¿vale? Todos los modelos de Tesla solo tienen modelos eléctricos, y son totalmente eléctricos, no tiene híbridos, no tiene nada de esto. ¿Vale? Este es el Mitsubishi Hollander. Este es un todoterreno, este, por ejemplo, lo recomiendo, pues alguien necesita un todoterreno, necesita remolcar, necesita... Este coche, como veis, tenemos la pegatina de cero emisiones, al ser híbrido enchufable, los híbridos enchufables, si tenemos una autonomía de más de 40 kilómetros, nos dan la pegatina cero emisiones. Entonces, yo siempre, como si habéis visto mis vídeos, yo siempre recomiendo un híbrido enchufable. Un híbrido no, porque un híbrido tiene la pegatina eco, la pegatina azul y verde. ¿Vale? Yo siempre recomiendo un híbrido enchufable, en este caso tenemos un híbrido enchufable, lo que hacemos con un híbrido enchufable es tener autonomía toda la que queramos, porque repostamos con combustible y cargamos. Entonces, al cargar, lo que hacemos es bajar las emisiones y bajar el consumo. ¿Vale? Entonces, es un coche perfecto para la transición, para este cambio que estamos viendo, es un coche perfecto. Ahora, por aquí, vamos a pasar aquí a este otro lado. Tenemos el Nissan Leaf. Este es el último modelo. Bueno, el último modelo. Van a presentar ahora uno de 60 kW, este es de 40 kW de batería. Este tenemos una autonomía a 120. En mi canal tenéis los vídeos, ya lo hemos probado. Yo, los coches, me los dejan habitualmente una semana, los cargo en mi casa, hago todas las pruebas que tengo que hacer. Bien, este Nissan Leaf tenemos 40 kW y teníamos en carretera, circulando en carretera a 120, yo siempre circulo a 120, porque es lo máximo que se puede circular. Este nos da una autonomía de 250 kilómetros más o menos. En casco urbano podemos hacer 300, incluso más. ¿Vale? Esto para la mayoría de las personas. Para la mayoría de las personas que no necesitan más de... Si, por ejemplo, un comercial hiciera 200 kilómetros al día, este coche se queda un poco corto. No le recomendaría. En ese caso no le recomendaría. Pero lo habitual, el 70% de los humanos hacemos unos 50 kilómetros como máximo, más o menos. Este es más eléctrico. Este es perfecto. Yo lo decía, el eléctrico urbano, precisamente este que tenemos de dos puertas, es muy pequeño. A mí me encanta. Yo, precisamente, tuve un Smart Gasolina, en ese caso, hace muchos años. Y entonces, este coche me encantó en las pruebas, porque es urbano. Entonces, alguien que vive en una ciudad, en Madrid, que se mueve mucho por una ciudad, recomiendo este coche. Este coche, en carretera, podemos hacer 90 kilómetros, más o menos. Precisamente, cuando hice las pruebas, no trabajaba en la FON, trabajaba en otra empresa, y hacía habitualmente unos 90 kilómetros todos los días, y iba justito. Por carretera, no lo recomiendo. Si vamos a coger mucha carretera, no lo recomiendo, pero si vamos a ir por casco urbano, sí que recomiendo este coche. Es muy utilitario para el casco urbano. Es eléctrico 100%. El Nissan Leaf también es eléctrico 100%. Aquí tenemos el Hyundai Ioniq. Este coche, es, digamos, tenemos, bueno, en Smart tenemos la lista de reproducción, los vídeos tenéis en el canal. El Ioniq también lo he probado, tanto el híbrido, como el híbrido enchufable y el eléctrico, los tres he probado. Esta versión, Hyundai rompió ahí un poco la producción. Este coche, tenemos gasolina, tenemos diésel, creo recordar, no estoy seguro que tengamos las dos versiones, pero tenemos híbrido, híbrido enchufable, las versiones eléctricas, que es lo que nos interesa a todos para producir el CO2. Tenemos el híbrido, tenemos híbrido enchufable y tenemos eléctrico 100%. Este modelo tenemos las tres versiones. ¿Vale? Dependiendo de los kilómetros que hagamos, esta es una versión híbrida, pero depende de los kilómetros que hagamos habitualmente, lo recomiendo, es el que más recomiendo. Este eléctrico 100% y 28 kilovatios, es el coche que menos consume. Digamos, para tener una media de consumo, que no estamos muy habituados en el tema del coche eléctrico, yo diría que la media de todos los coches que he probado sería unos 20 kilovatios. Este consigue hacer, a 120 por carretera, consigue hacer sobre 15 kilovatios el consumo. Es el coche con la batería más pequeña, pero es el que menos consume. Entonces, tenemos un compendio ahí, un compendio de, de la batería y el consumo. Ahora mismo, no estamos mirando mucho el consumo, pero dentro de un tiempo, cuando todos los coches sean eléctricos, miraremos el consumo como lo mirábamos, o lo miramos en el tema de combustión. ¿Qué consumo tienen los coches? Y este es el que menos consumo tiene. De todos los que he probado, si me preguntan, si tienes el poder adquisitivo, para comprarte un Tesla, y si no, un Hyundai Ioni. ¿Vale? Me gustó muchísimo. A mi mujer le gustó muchísimo, Daniel. Ya lo visteis en los vídeos. O sea que, es un buen, buen coche. Ahora, por este lado, Hyundai, tenía el Hyundai Ioniq, y ahora, ha presentado el Kona. El Kona eléctrico, la semana que viene o la siguiente, lo tendremos en el canal, ya me lo han confirmado. Este Kona, es un poco, tiene la tecnología del Ioniq, ha heredado la tecnología del Ioniq, los consumos, ya me han comentado, que son muy bajos, y, todavía no lo he probado, y entonces no os puedo aconsejar, pero tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, el tema del coche. Lo único es, las dimensiones como todo, las dimensiones, que nos encaje, el tema estético, físico del coche. ¿Vale? Pero este es, un buen coche también, tenemos las versiones, gasolina, diésel, tenemos el eléctrico también. ¿Vale? De este, de este mismo. Vamos a ir afuera, afuera tenemos, mi coche, ya lo conocéis, tenemos el Opel Ampera, estuve en Irún, antes de ayer, ayer vine aquí a Mérida, antes de ayer estuve en Irún, llevo 1.400 kilómetros hechos, hoy, por la mañana lo he mirado, y hemos hecho 1.400 kilómetros, este coche es un tanto, es un tanto especial, porque, porque, es un eléctrico, con autonomía extendida. ¿Vale? Este es un poco especial, me dicen, es un híbrido, no, no es un híbrido, este tenemos, la batería, tenemos, un generador, un motor, que va a gasolina, que lo que hace es, generar electricidad, para el motor eléctrico. Este coche, la diferencia de un híbrido, es que un híbrido, cuando aceleramos fuerte, arranca el motor de combustión, y el motor de combustión, tiene tracción con las ruedas. Este coche no, este coche tiene un motor eléctrico, de 150 caballos, y yo cuando pego un pisotón, y acelero, ese pisotón, y ese acelerón, lo hace el motor eléctrico, no hace el motor de combustión. ¿Vale? Siempre que tengamos batería, siempre va a ir con la batería, y si no tenemos batería, lo que va a hacer el coche, es arrancar el generador, para darle energía al motor eléctrico. Si encendemos la calefacción, no arranca el generador, como hace en los híbridos. En los híbridos, muchas veces, cuando los he probado en el canal, mi crítica hacia los híbridos, en este caso, es que no tiene sensación, no tiene sensación de conducir un coche eléctrico, porque el motor eléctrico es muy pequeño. En este caso, es distinto. Este caso, es un poco especial, ya no fabrican este coche, y el que tienen, que fabrican, y que ya han salido noticias, que van a dejar de fabricarlo, es el BMW i3, que tenemos aquí. Aquí tenemos, el BMW, este totalmente eléctrico, lo veis que lo estamos cargando, lo estamos cargando aquí, también, lo he probado. Este coche, tenemos la versión eléctrica 100% como esta, y luego tenemos la versión Rex, que es el Rex Extender, que tiene un generador también, en la particularidad, la diferencia con el Opel Ampera de BMW, es que este BMW, tiene un motor muy pequeño. El motor generador, en este caso, no es un motor, es un generador, va en el maletero, en este caso, la gente lo entiende, lo entiende más que el Opel Ampera, porque el generador, va en el maletero, como si comprásemos, comprásemos un generador, como los de la feria, y lo pusiéramos en el maletero, lo que se nos ha ocurrido a todos, en el tema del coche eléctrico, pues este, BBV lo ha hecho. Ha metido en el maletero, ha metido un generador, que genera electricidad. Lo que pasa, el problema que tiene el Rex, con el extensor de batería, lo que tiene, es que el motor, es un motor de una moto, de 600 centímetros cúbicos, en el cambio de la ampera, es un 1400, entonces, le da potencia suficiente, como para darle potencia, al motor de 150 caballos. En este caso, el depósito también son 9 litros, el opera de ampera son 35 litros, y entonces, está un poco más limitado. Si, por ejemplo, vamos a circular a 50 por hora, pues podemos ir con el generador, pero si vamos a ir a 120, no nos permite ir con el generador. Entonces, tenemos que ir, tenemos que pensar, los kilómetros que vamos a hacer, arrancar el generador, para que nos cargue la batería. Este BMW, es el principal BMW, que tienen los que tienen BMW, y ahora se ha sacado un híbrido enchufable, con más de 50 kilómetros, más de 40, por eso lo decía, lo de la pegatina cero, es muy importante tener la pegatina cero, sobre todo en Madrid, en ciudades grandes, que, bueno, ayer cuando vine para acá, ya vimos las noticias, que está subiendo el CO2, está subiendo, y eso quiere decir, que lo estamos haciendo mal. Entonces, tenemos que, que tener más coches eléctricos, con pegatina cero, y emitir menos emisiones, han dicho que, para llegar a los objetivos, que tenemos que cumplir, tenemos que triplicar los esfuerzos, o sea, eso significa, que se van a triplicar, las restricciones. Ya el gobierno, ha sacado noticias, que en el 2040, quieren dejar de, poder vender coches, de combustión, y lo mismo se reduce, lo mismo se reduce, yo lo dejo ahí. Vamos a pasar ahora, a ver las motos, tenemos aquí, una gama, bastante importante, de, de nuestros compañeros, de Comovuliti, vamos a hablar con ellos, yo no soy, yo no soy experto, en motos, ya sabéis, que tuve un accidente de motos, era experto en motos, pero, pero, tuve un accidente de motos, y ya, lo dejé. Entonces, tenemos aquí, a nuestros compañeros, nos van a explicar, ellos sí que son expertos, en el tema, de las motos eléctricas, y nos van a explicar, un poco, cada modelo, cada modelo que tenemos aquí, las características, de, de, de las motos, la batería, precios, garantías, que nos ofrecen, explicarnos. Bueno, yo te explicaré, lo que es la movilidad urbana, en tema de scooter, y todo lo demás, y Antonio, te explicará, las otras mayores. Muy bien. Bueno, pues si queréis, empezamos con el modelo Lipo. Sí. La Lipo es una 125, lo que viene a ser, el cambio, una 125 de gasolina, ¿vale? Tiene autonomía, hasta 100 kilómetros de autonomía, hasta, hasta 100, hasta 105 kilómetros de velocidad, kilómetros hora, tiene dos años de garantía, toda la moto, y la batería, tiene cinco años de garantía, o 50.000 kilómetros, ¿vale? El precio de la moto, son 390 euros, y ambas son exactamente iguales, la misma moto, solo que cambia la estética, básicamente, tienen las mismas prestaciones ambas motos, y si queréis, os puedo enseñar la batería, cualquiera de ambas, las motos son exactamente iguales, lleva baterías traíbles. Perdón, 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 que te corte, que habitualmente vemos, las motos, eléctricas, aquí vemos un ejemplo, de que, son motos, raras, pues es igual que los coches, cuando empezaron los coches, veíamos coches raros, motos raras, yo he visto motos raras, pero estos son motos normales, normales, pero vamos, las podéis ver, físicamente, es una moto, una scooter, normal, exactamente normal, es igual que, el Volkswagen Golf, que no lo tenemos aquí, dices, no sé si es eléctrico, o es el Golf, de toda la vida, pues esto, yo, desde mi conocimiento, como sabéis, soy valenciano, y de eso soy motero, pero bueno, ya, ahora las pruebo a mi mujer, las motos, ahora las pruebo a mi mujer, y bueno, vemos la batería, o nada, te explicaba, que era una batería extraible, ¿vale? es fácilmente desenchufable, sí, desenchufamos rápidamente, ¿vale? y, tiramos y nos lo podemos llevar a casa, que tenemos un enchufe, cerca de la moto, podemos cargar directamente en la moto, pero si no tenemos un enchufe, cerca de la moto, pues nada, cogemosla, llevamos a donde haya un punto de recarga, y recargamos fácilmente, en cuestión de, depende como sea la batería descargada, lógicamente, tardará un poquito más, tardará un poquito menos, pero si la batería tiene en torno a un 30% de batería, en cuestión de una hora y media, la tendremos en un 80% aproximadamente. Yo en el tema de las recargas, mucha gente pregunta, ¿y cuánto tiempo tarda en cargas? y entonces, yo solo, ya, mi madre me decía que no se puede contestar preguntas con otra pregunta, pero yo, siempre lo he hecho y seguiré haciendo lo así, entonces, cuando preguntan cuánto tiempo se carga, ostras, es que tarda mucho, digo, pero tú cuánto tienes, cuánto, cuántas horas tienes el coche parado, al día, 24 horas al día, el día tiene 24 horas, cuántas horas tenemos el coche, la moto, cuántas horas tenemos paradas, de 24 horas puede ser, yo en Madrid, con dos horas de atasco, para ir a trabajar, a lo mejor, lo tengo parada 20 horas, a lo mejor, yo, yo en el caso, 20 horas está parado el coche, en el trabajo, en casa, donde vayamos, en un centro comercial, todos esos sitios, son propensos para poner un punto de carga, siempre donde encontremos un coche parado, podemos poner un punto de carga, entonces, en el tema de la motocicleta, son tres horas de carga, ¿quién no tiene tres horas parada la moto? en casa, en el trabajo, en un centro comercial, al fin y al cabo, toma un auto de móvil, o algo así, exactamente, la autonomía, 100 kilómetros, ¿cuántos hacemos nosotros al día? ¿cuántos kilómetros hacemos nosotros al día? preguntemos eso, eso, ¿cuántos kilómetros necesitamos nosotros? no lo que tiene la moto, ¿cuántos necesitamos nosotros? El modelo Lipo, el modelo Pusa, el modelo Lipo, tiene una estética, que viene a ser el normal, un scooter de calle, y este es un modelo vintage, digamos, el que se hace en varios colores, la fabricación, es propiamente nuestra, ¿vale? la Seiko Mobility, y, podemos pasar, si queréis, al modelo más grande de... Una pregunta, una pregunta que se me ocurre, y yo siempre, he sido sufridor de las motos, el motorista, para echar marcha atrás, hay que echarlo físicamente, porque estas tienen un peso mayor, por el tema de la batería, tiene un peso mayor. Te agradezco la pregunta, porque además, toda la cama tiene marcha atrás, y freno regenerativo. ¿Qué me estás contando? Tienen marcha atrás. Sí, fácilmente. Sí, Una cosa, una cosa que una moto, no tiene, sobre todo en Madrid, aquí he visto que hay menos puestas, pero en Madrid, cuando tienes una puesta, y aparcas la moto, y tienes que echar marcha atrás, con tus pinrules, como se dice, con tus pies, es complejo, y estas motos, como pesan, llevan marcha atrás. Tenemos marcha atrás, es un motor eléctrico fácilmente convertible, ¿no? Claro, un motor de explosión, ¿no? Y además, tienen freno regenerativo, si tenemos una bajada, pues ya sabéis que lo podéis accionar, y pegamos un puntito de carga, a la batería que lleva la moto. Genial. 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 Esta es nuestro modelo Puma, digamos que es el modelo Masi Scooter, que tiene la gama, viene a ser al cambio, como 300 centímetros cúbicos, en el motor de explosión, son 9 kilovatios, hace de autonomía, hasta 160 kilómetros, 170 kilómetros de autonomía, velocidad punta, 140 kilómetros hora, y tiempo de recarga, muy importante en esta moto, se acorta, el tiempo de recarga en esta moto, si la cogemos a cero de batería, serían unas tres horas, con lo cual implica que si tenemos la moto, con un 30% de batería, en cuestión de media horita, tres cuartos de hora, podemos tener, podemos tener bastante autonomía. O sea, vamos a un centro comercial, a comprar algo, lo dejamos, mínimo vas a estar media hora, tenemos una autonomía bastante buena ahí. Como vemos ahí, tenemos la, la moto de la policía también, es esta versión, es esta misma versión de la Puma, modelo policial, en el que los intermitentes y todo lo demás, se ha integrado dentro de la moto, incluso quitándole, quitándole el pirulo, se puede utilizar como vehículo camuflado. Es interesante, porque, si no ponemos pegatina, si no ponemos pegatina, por ejemplo, si no tenemos pirulo, no sabe nadie que, que eres policial. Sí, 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 es algo interesante. Está todo integrado dentro de él. Como lo veis, quitamos, quitamos el rotativo, posterior y dentro de los intermitentes, veis que nos parpadean las luces, tenemos el rotativo, quitamos el rotativo posterior, quitamos la rotulación y podemos llevar una moto K, una moto K camuflada para la policía. Una versión muy, muy, muy buena. Esperemos sirena también, si queréis la ponemos. A ver, ponla ahí. Muy buena, me gusta, me gusta. Vamos a ver, a mí me ha gustado mucho esta, lo que pasa que... Esta ya os la presenta, y os la enseña el ambiente, el amigo Antonio Calderón. Cuéntanos, esta moto, esta maravilla que tenemos aquí. Cuéntanos un poquito. Os comento. En el sector de la movilidad, en las dos ruedas en este momento, como bien habéis visto antes, bueno, prácticamente lo tenemos ya todo, está todo conseguido, con autonomías más o menos reales y autonomías que son bastante atractivas, pero también tenemos otros segmentos, como son las Super Sport, o como son motos de Super Moto, y lo demás. Aquí en este modelo, que tenemos presente, pues bueno, tenemos una moto de altas prestaciones. Es una moto que nos da una velocidad de 0,100 en 2,8. Estamos hablando como un PC en D, de Tesla, que es el coche eléctrico con más aceleración, o uno de los que más aceleración tiene, en 2,8 segundos de 0 a 100. ¿Esta moto puede hacerlo? No sé si alguna de combustión. Yo lo dudo. No sabemos porque hay mucho, pero yo lo dudo. Lo dudo que haya algo de eso. La gente se cree que el coche eléctrico, o la moto eléctrica, tiene peores prestaciones, y es a contrario, totalmente a contrario. Tiene unas prestaciones brutales. Tiene unas prestaciones brutales, y esta moto, veo aquí Moto E, explícanos. Te comento. Esto de Moto E, ¿qué es? Moto E es enérgica, la marca enérgica, ¿vale? Es la que se encarga el próximo año de la competición, de la alta competición en MotoGP, ¿vale? Este modelo en concreto es un modelo de calle, que se ha caracterizado como una de las que corre, ¿vale? Sí. Tiene varios modelos, tienen modelos naked, modelo super sport, la misma marca enérgica, y ha sido elegida por Dorna para llevarlo a lo que es MotoGP, ¿no? El año que viene, pues tendremos Moto3, Moto2, MotoGP y MotoE. ¿Vale? Los aficionados al motociclismo, el año que viene, como yo, aficionado, ya retirado, siempre me decían que hay dos tipos de motoristas, ¿no? Los que se han caído y los que se van a caer. Hay dos. Yo soy de los que se han caído. Bueno, bueno. esta moto, el año que viene, vamos a tener Moto1, Moto2, MotoGP, Moto3, Moto2, MotoGP y MotoE. Exactamente. Vamos a tener MotoE, ¿vale? Es una modalidad de motos eléctricas de competición. Este modelo en concreto es un modelo, se llama Ego, enérgica Ego, la que compite es una enérgica Corsa, ¿vale? También tienen otro modelo que es una naked, que es el modelo EVA, ¿vale? Tienen varias versiones, ¿no? Sí. La aceleración, como os comentaba antes, es brutal, ¿no? O sea, esta moto en carga da una aceleración de 0,100 en 2,8 y en vacío, que sin carga, es también espectacular. O sea, ninguna moto de combustible puede llegar a eso, ¿no? Da 245 en 1,7, ¿vale? Y ello lo vais a ver ahora directamente, ¿no? La activaríamos. Ya tendríamos la moto en este momento activada. Está arrancada ya. ¿Vale? Y ahora haríamos una salida, pues bueno, una salida tipo circuito, ¿no? Sí, 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 sí. Madre, madre, madrecita. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Yo me he retirado un poquito, no sé si lo habéis visto. Da miedo. 1,7 en vacío, 1,7 245 kilómetros por hora. Increíble. Todas vienen equipadas con frenos regenerativos. Mi amor, perdona, mi amor, me está dando ganas de cogerla, ¿eh? Dar una vuelta, ¿eh? Es que menos mal que tengo ahí a mi mujer que me controla. Me controla. Me frena. Me frena. Pues como decía, todas vienen con frenos regenerativos, ¿vale? Y todas vienen equipadas también con la ayuda al aparcamiento, que sería la marcha atrás para así entenderla. ¿Vale? La activamos de esta forma también y automáticamente... Mirad, la rueda que va a marcha atrás. Esto, esto para los moteros, sobre todo en Madrid, es... A algunos se les ha caído la moto echando marcha atrás, se resbala, está lloviendo. Esa es la comodidad que tienen las motos, las motos eléctricas. Una comodidad, un plus más. Un plus más. Bueno, pues aquí dejamos esta, que sería una super sport de altas prestaciones. Sí. Tenemos el segmento urbano y pasaríamos también a este modelo. ¿Este? Este modelo de la marca Cero. ¿Vale? Son californianas, tienen varios segmentos. Perdón, disculpa, no te he preguntado el precio de esta. ¿En este modelo? Este es un pepino. Estamos en el término motero, ¿no? Un pepino de moto. Un pepino de moto. Hombre, te comento, el precio aquí es como todo, ¿no? Mucha gente dice, el precio es elevado. No. ¿Qué equipación llevas montado? Claro, exactamente. O sea, ¿qué equipación? Te llevas un tren delantero con All-In-Serie Oro, llevas Brembo, todo es carbono al 100%, llantas o zetas de magnesio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú coges una moto convencional y le quitas todo este equipo, esta moto valdría exactamente igual. Exactamente. ¿Vale? Lo que pasa es que vamos sumando. ¿Qué queremos? Es como todo. ¿Qué queremos? Exactamente. Oye, queremos una buena suspensión, oye, queremos unos buenos frenos. Si es verdad que trabajando también con buen material, una equipación básica de esta moto arrancaríamos en unos 24.000 euros. que no es nada descabellado para una Super Sport tampoco. Sí, sí. Y luego tendríamos el Top, que es una serie limitada, es este mismo modelo, pero es la 45 aniversario, una serie limitada, en la cual ya nos ponemos en el montante de 54.000 masivas. Vale. Este es el Tesla de las motos. Este es el Tesla de las motos. Vamos aquí con la 0, pasamos a esta. La 0 que tenemos aquí, FXS. FXS. Esto es una moto con una batería de 7.2 kilovatios. Vale. Una moto con una aceleración de 105 newton par motor. 105 newton metro. Ok. Estamos hablando de una aceleración casi de una moto de 1.000 centímetros cúbicos. Sí, sí, sí. Sabes de más que el par motor de salida instantáneo es brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Es continuo. Una cosa buena que tienen los coches eléctricos, que a mí me preguntan a veces, pero es automático. Sí, es automático, pero además de ser automático, en el caso de los coches, os hablo del caso de los coches, en el caso de las motos es exactamente lo mismo, es automático, pero además lineal. No tienes trompicones de cambio. Ahora ya han mejorado mucho los cambios automáticos y los trompicones los notan menos, depende de la versión del coche o tal, pero el tema de las motos es lineal la aceleración. Es directo, o sea, es impensable. Mucha gente piensa, bueno, una moto eléctrica, como bien comentabas antes, una moto eléctrica, simplemente, simplemente, en el tema de los cambios, le ganas un avance brutal. Exactamente. Un avance ya brutal. Sí, eso es a lo que iba. Simplemente el cambio y la aceleración directa, no tienes que cambiar en marcha, la comodidad que ello conlleva también. Hay gente que quiere cambio automático, hay gente que no, que es manual. Pues como os comentaba, esta es una de las grandes maravillas también. O sea, Zero, la marca Zero, es una de las pioneras. Sí. ¿Vale? Yo creo que ahora mismo en el segmento de todo lo que tenemos motos eléctricas, Zero es la primera... Es lo más conocido. Ahí está, que realmente apostó por esta tecnología, invirtió y bueno, aquí está, ¿no? Tienen también varias líneas, ¿no? Como te comentaba, tienen modelo Supermota, tienen modelo Trail, tienen modelo... Sí. Y aquí tenemos también una autonomía muy atractiva. O sea, podemos arrancar con esta moto que podemos tener una autonomía de unos 130 kilómetros y tenemos versiones de ella que con el Power Tank, es una batería aparte, adicional, podemos llegar a casi 300 kilómetros de autonomía con una sola carga. Madre mía, podemos irnos de viaje con esta moto. Con esta moto es... Una pregunta, ¿esta tiene también marcha atrás? No. Esta no tiene marcha atrás. Vale, tenemos marcha atrás. Vale, perfecto. ¿Y qué precio tiene esta, más o menos? Esta moto, estamos hablando de unos 11.000 euros base. 11.000 euros. No, en cero, más o menos, hablamos de 11.000 euros. La máxima, la top con el máximo equipación, podemos hablar de unos 21.000 y algo aproximadamente. Es una moto que evidentemente pasa como aquí. ¿Qué queremos? Queremos una buena autonomía, queremos unas buenas prestaciones, evidentemente vale dinero. Vale. Claro. Para la gente de a pie, a lo mejor, poder decirlo, es un poco cara. El tema de las ayudas del gobierno también incluye las motos. Sí. Lo que pasa es que en este momento está todavía muy, 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 muy perdido, para así decirlo, porque va por comunidades, cada una tiene unos requisitos y cada uno tiene una forma. Pero sí, sí se acogen a muchas de las ayudas que hay. Vale, genial. Se acogen a muchas de las ayudas. Genial. Hombre, pues yo creo que hemos dado un repaso el tema de motos, el tema de coches eléctricos, híbridos. Tenemos la opción, ya tenemos unas cuantas opciones, hemos dado unas cuantas opciones de qué coche comprarnos, qué moto comprarnos. Tenemos alternativas al diésel, al gasolina, tenemos alternativas. O sea, ahora ya no tenemos excusa de que es que hago muchos kilómetros, que no tenemos autonomía, que tarda mucho tiempo en cargar, tenemos una gama de coches bastante amplia y una gama de motos bastante amplia con todo tipo de motos. Que queremos una urbana, pues tenemos urbana. Que queremos una deportiva para salir con los amigos el domingo, pues tenemos una moto deportiva. Que queremos una moto, una supermota o de campo, pues tenemos motos de campo también. Tenemos versiones de todo. Económicamente están un poco más altos los precios de los coches y de las motos, pero tenemos que valorar también el planeta. Si no lo salvamos nosotros, no lo va a salvar nadie. Entonces, ya os he comentado antes, el CO2 está subiendo y tenemos que reducirlo. Si no lo reducimos nosotros, la Unión Europea y los gobiernos nos van a obligar a reducirlo. Directamente. Ya habéis visto las noticias que están saliendo y todo ello lleva a que si no lo hacemos nosotros, nos van a obligar a hacerlo. Entonces, cada uno podemos poner nuestro granito de arena y emitir menos CO2. Y nada, un saludo y muchas gracias por este vídeo y por escucharnos todas las versiones que hemos enseñado y espero que os haya servido de ayuda. Siempre en mis vídeos en YouTube yo digo seguiré haciendo vídeos mientras que haya una persona que le haya ayudado. Si hay una persona en el mundo que le ha ayudado este vídeo, seguiré haciendo vídeos. Así que nada, un saludo muchas gracias.